La Policía Nacional apresó a un hombre que propinó varios machetazos a un primo el pasado mes en la comunidad El Sigual de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Julio Camilo Bonilla, quien era buscado con orden de arresto de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia de Duarte. El detenido es acusado de haber herido a machetazos a Nicolás Camilo Herrera en un hecho ocurrido el 30 del mes de abril en esta ciudad. Camilo, al ser cuestionado, asegura estar arrepentido. Se realizan las investigaciones correspondientes. En las próximas horas, el apresado será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, Joanny Paulino.